En la noche tú estás ahí, luminosa energía Tu influencia puedo sentir transformando mi vida Entre nubes puedes estar dominando los mares Tu gran fuerza es un imán, un camino en el aire Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Cuántas noches pude mirarte, nunca fuiste testigo Compañera en mi soledad, siempre el mejor amigo Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, estás en mí, ¿cuál es tu secreto? Luna, ¿estás en mí? ¿Cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Luna, ¿estás en mí? ¿Cuál es tu secreto? Luna, quiero vivir bajo tu misterio Luna, quiero vivir bajo tu misterio Tú eres el héroe de tu generación y no puedes fallar Tu imagen es algo más que un simple error Algo en que confías Ya nada cuenta, eres así No importa cuál es la verdad Ellos te gritan sin descansar Tendrás que acabar con tu rival Héroe, golpeado estás Héroe, ¿cuál será tu final? Héroe, siempre vencerás Héroe, para los demás La luz interna que vive dentro de ti No puedes dominar Es como un rayo de luz Tu libertad no puedes alcanzar Ya nada cuenta, eres así No importa cuál es la verdad No importa cuál es la verdad Ellos te gritan sin descansar Tendrás que acabar con tu rival Héroe, golpeado estás Héroe, golpeado estás Héroe, ¿cuál será tu final? Héroe, siempre vencerás Héroe, para los demás Héroe, golpeado estás Héroe, ¿cuál será tu final? Héroe, siempre vencerás Héroe, serán, héroe para los demás Héroe, golpeado estás, héroe, ¿cuál será tu final? Héroe, siempre vencerás, héroe, para los demás Héroe, golpeado estás, héroe, ¿cuál será tu final? Héroe, siempre vencerás, héroe, para los demás Héroe, siempre vencerás, héroe, siempre vencerás, héroe, para los demás